Estamos tratando un Pazoballón del 2011, un vino singular, procedente de una viña singular y que le da a los rasgos los caracteres sensoriales de este vino. En color, tiene un bonito color amarillo verdoso, con todos los pajas, y en la nariz es una rama muy singular y muy personal. Aparecen flores blancas, jarmín, azar, manzana, sobre todo, pera, es decir, frutos blancos, y también, sobre todo, una característica aromática de los vinos de Pazoballón, y que son los recuerdos de tonos cítricos que tienen, sobre todo, en la nariz en boca, corteza de naranja, mandarina. Y la boca es fresco, muy equilibrado, con un volumen de vino muy importante, un buen trabajo de rías, que le da cuerpo, se considera, y sobre todo, longitud en boca. Y un final aromático muy, muy agradable. Espero que lo disfruten, es un estupendo vino.